¿Cómo veis la monarquía como forma de Estado? ¿Le da estabilidad a la nación? ¿No se la da? ¿Cómo lo veis? Yo te voy a decir una cosa. Yo, visto lo que hemos hablado en la historia de España, las dos veces que hemos tenido República nos ha ido malísimamente en cambio con la monarquía, con sus luces y sombras, que las hubo, muchas, pues es el sistema político de gobierno, la monarquía parlamentaria, que es la que tenemos ahora, pues yo me veo por lo menos en ese aspecto tranquilo. Y además, voy a decir una cosa, de dinero ahorramos con la monarquía, porque cada cuatro años elecciones presidenciales, y, oye, un momento, y gastos igual o superior al monarca... Sí, pues Sarkozy gasta menos que el rey. Sarkozy gasta menos que el rey. ¿Qué opina esto, Emilio? No, yo pienso que, hombre, la monarquía constitucional o parlamentaria que tenemos aquí, que es similar a la sueca, a la belga o a la británica. Claro, hombre, yo creo que es un buen sistema. El problema es que yo creo que en España, como dicen muchos políticos, los monárquicos son juancarlistas. Entonces, yo creo que la monarquía se consolidará si se consolida cuando el rey deje de ser monarca por fallecimiento, por abdicación, y llegue al poder, o sea, al poder, al trono, su hijo. Y luego, todavía más consolidación cuando la niña, si es que no hay un varón, o no se cambia. No, pero la constitución es que no se puede cambiar ahora. Es que la gente está muy equivocada. No, ahora no. Si la cambias ahora, es Elena la heredera. No, no. Sí, sí. Claro. Está claro, ¿eh? Hay que cambiarla cuando Felipe sea rey. Mientras Felipe no sea rey, no se puede cambiar. Sí, sí, sí. Ya, ya, efectivamente. Claro, es que... No había prisa, no había prisa. No, 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 es que no hay prisa. Si el heredero ya está ahí, bueno, pues ya está ahí. Tiene dos niñas, bueno, si tiene un niño, pues, como se hizo en Suecia. En Suecia el heredero era el pequeño, y al final el parlamento sueco cambió la constitución, y la heredera es la mayor, que es la princesa Victoria. Pero aquí el 168 de la constitución, las reformas esenciales de la constitución, hace una serie de pasos que hay que dar, que son complicados y cuestan tiempo hacer. Muchos votos, los dos tercios, disolver las cámaras, elecciones. Pero mire cómo lo han hecho ahora, en Reforma Express, en tres días. Cuando interesa... Hombre, claro, claro, por supuesto. Cuando interesa, siempre. Yo creo que siempre cuando el rey, siempre que cumpla con sus obligaciones, y su primera obligación es mantener la unidad de España, entendiendo por España, unidad de España. Entonces me parece que en un momento, en el que desgraciadamente todos son partidos políticos, tal vez esa figura, hoy más que nunca, sea necesaria. Precisamente porque sería terrible... Es el señor bien. ...tener ese presidente de mi partido, que luego va a ser presidente de mi república. Entonces ya sería el escorarnos de un lado o escorarnos de otro. Yo creo que esa garantía es buena. Lo que no debe hacer nunca el rey es lo que hizo Alfonso XIII, que fue su... Pero lo hizo... Tomar partido. Pero lo hizo nunca. Porque él creía que iba a evitar la contienda. Claro, creía, sí. Y la cobardía de la derecha también, salvo excepciones. Sí, sí, sí. Entre esas cosas... Alfonso XIII hubo un problema, yo creo que hubo un problema muy gordo, que lo declararon mayor de edad muy joven. Tenía 16 años cuando era, era muy joven. Muy joven. Y claro, un rey de aquello tenía mucho poder, no era como el rey actual. No, no, era... Tenía bastante poder. Sí, sí, sí. Y claro, era un pipiolo. En esa época la mayoría de edad creo que eran 23 años, en 1902. Y, hombre, no es que haya sido un rey malo, pero claro, cuando la dictadura de Primo de Rivera, tomar partido... Es que, hijo mío, no os lo perdonaron nunca. ¿Te acuerdas, os acordáis, de la triple alianza de los gallegos, vascos y catalanes que por medio de lucha heroica en el 23 querían derramamiento de sangre e independencia de España? Y fue cuando llegó Primo de Rivera y todo aquello, un azucarillo. Sí. El pistolerismo, la cosa el 17, el 9, la semana trágica, tal. Era un problema. Tremendo. Hoy tenemos una constitución que no se le hace caso. El artículo 2 dice que la constitución se fundamenta en la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Bueno, ya que viene la libertad de expresión existe, pero de eso a llevarla a la práctica, no. Y entonces, ante eso, ante eso que hablas tú y que citas ese artículo, ¿qué recibo, cómo es de recibo el escuchar el otro día a más, hablando de la independencia de Cataluña, estar escuchando hoy al Lendacari, no, perdón, al Lendacari no, al del PNV, al Urcullo, hablando precisamente de la independencia, porque además las independencias tienen gracia, porque son siempre independencias subvencionadas. Ah, claro. Porque aquí irse de rositas, pero cada cual que se pague sus historias, de eso no habla nadie, no, no, no. Hablamos de independencias subvencionadas, atentan contra la constitución, ¿cómo se puede conseguir eso? Bueno, libertad de expresión. Libertad de expresión. Las palabras se pueden decir. Es libertad de expresión, mientras lo insultes y todo eso. Pero, llevarlo a la práctica, no. Está en el artículo 8 de la constitución, fuerzas armadas. Son responsables de la soberanía, independencia, integridad y del ordenamiento constitucional. Ahí está. Y garantía. Hay una institución que es el Tribunal Constitucional, que debía de ser una joyita. Los primeros son los que tienen que actuar. Montesquieu, si levanta la cabeza. No la adelanta, la vuelve a repetir. Les pega cuatro tiros, porque es que la división de poderes en España no existe. Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Emilio. Y ya hemos llegado hasta aquí. Nos hemos pasado de tiempo, pero es que esto yo no lo podía dejar. Y además, os emplazo para otro día, porque yo creo que ha sido un placer, una delicia. Y ustedes, seguro, que han estado encantados. Fíjense, hemos hablado del presente y para hablar del presente, hemos tenido que volar al pasado. Pero es que, ¿qué seríamos sin nuestra historia? Nada. Nada. El futuro no lo sabemos, pero el pasado sí que lo sabemos. Yo me van a permitir ustedes un brindis. Un brindis, me da vergüenza. Me da vergüenza hacerlo con agua, pero lo voy a hacer. Un brindis con agua. Y les voy a decir a todos ustedes, a todos señores, por España. Por España. Siempre por España. Muchísimas gracias. Gracias.